Paloma Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, un piquito de oro, chiquitita De ganas de darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te den pintitos el corazón Después de amarrar tu cuerpo con estos brazos Luego gritemos juntos, vive el amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Y me quiero morir Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor ¡No, no, no! Paloma es un poquito de oro, comparo en los compadres, amigos La maquinaria, ¡continuamos! Continuamos, continuamos, compadrito pues Aos amigos, saludo por allá a la raza que ya nos acompaña de Simón Bolívar Por allá, por el buen amigo Junior Por allá, a la gente de ¿De dónde eres, compadre? Puro Jinaga, compadre Puro Jinaga, compadre Todo el salón, compadre Vamos a enviar saludos para el Coyame También que nos acompaña esta noche, compadre Vamos a enviarles una comiesita Que traemos aquí, por ahí Pero ustedes saben que se llama La culpa la tiene en tus ojos